Bienvenidos a la era de la belleza actual. En Oriflame hemos creado la línea EcoBeauty pensando en tu piel. Y también porque sabemos que te gusta la cosmética natural. Y te preocupas por nuestro planeta. Y te importa la protección de nuestros animales. Y porque sabes lo importante que es ayudar a los países en desarrollo a tener un futuro mejor. Beautiful You. Beautiful Planet.